MISTERIOS DOLOROSOS Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puede castigarme con la pena del infierno. Ayudado de divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Creo, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Porcio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó ante los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dados hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo lo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Primer misterio doloroso, la oración en el huerto. Entró en agonía y oraba más intensamente. Sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza. El fruto del misterio, el dolor por el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y libres de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo aceptó. El fruto del misterio, la pureza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, en bendito sufruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdóname nuestros pecados, líbranos del fuego del fiel, lleve todas las almas al cielo, especialmente en la más necesidad de tu misericordia. Amén. El ser misterio doloroso, la coronación de espinas, lo desnudaron, lo vistieron con una túnica de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se lo pusieron en la cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, se burlaron diciendo, salve rey de los judíos, el fruto del misterio, el valor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ríngase tu estreno, hágase tu ventana en la tierra como el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Dios te salve María, llena y desgracias en el escoteo, bendita tú eres y todas las mujeres, en el sufrido de tu estés. Listo fuego fino, llevo tus almas a cielos, en la mente más citadas y corría. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Cargando en la cruz, se dio hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Golgotha. El fruto del misterio, la paciencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Doña a nosotros tu reino, agradece tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria y hijo del Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, y honra su fuego en el inferno. Y va a todos los amasacidos, especialmente los más necesitados de tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión. Y Jesús, con fuerte voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. El fruto del misterio, la perseverancia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En honor de Dios, caer ante tensión. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Madre nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén Salve, Dios te salve Reina y Madre Madre y misericordia Dios te salve, a ti clamamos los desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señor abogada nuestra muerda a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro muérdanos a Jesús fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Letanía de la Virgen María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyennos Cristo, óyenos. Cristo, escúchenos. Cristo, escúchenos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso de Honor, Ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrecha de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina asunta al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos nos concedas Señor Dios nuestro Gozar de continua salud De alma y cuerpo Y por la gloriosa intercesión De la bienaventurada Siempre Virgen María Venos libres De las tristezas De la vida presente Y disfrutar De las alegrías eternas Por Cristo Nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo Contra nuestra sociedad Esa es de chance El demonio Reprímelo Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que Dios los bendiga Amén